El coco es el mejor aliado para un pelo naturalmente increíble. Mi pelo resiste hasta la humedad y el calor de la selva, y con una fragancia espectacular. La nutrición más intensa que probé. Nuevo Cedal Bomba Coco. Probá la nutrición y la fragancia del nuevo Cedal Bomba Coco a solo 99 pesos.